Y aquí tenemos la anatomía de los ciclos Y aquí tenemos la anatomía de los ciclos Y aquí tenemos la anatomía de los ciclos Ya en la medicina astrológica entonces uno estudia La correspondencia del planeta, signos con los órganos, con los sistemas, con las funciones, etc. Ya esa es una especialización Esta es la idea general Es como un cuerpo humano Que está dentro del zodíaco Yo a veces soy un profesor distraído Es un cuerpo Que está en arco Recorriendo el zodíaco Hay que ponerlo así en circular Esto ya le está así con la cabeza aquí en Aries La garganta en Tauro El pecho le toca a Géminis Excepto está arqueado así con los pies acá Los pies en piscis Un arco invertido Ese es un tema ya muy especial Y hay libros sobre astrología médica Y también medicina astrológica O sea que se receta Según el horóscopo de la persona El pecho le toca a Géminis El pecho le toca a Géminis El pecho le toca a Géminis Y también el pecho le toca a Géminis Un arco La torre le toca a Géminis Un arco